Internado Médico-Quirúrgico I avanzado con rol en administración. En este curso, el estudiante aplicará conocimientos y destrezas de enfermería médico-quirúrgica, administración y liderazgo ejecutivo en los diversos escenarios de salud. Integrará teorías de planificación para proporcionar liderazgo y dirección que promuevan el crecimiento y el éxito de las diversas organizaciones de servicios de salud. Además, implementará estrategias enfocadas al cumplimiento de las reglamentaciones, el mejoramiento de la calidad de servicios, la solución de problemas mediante la aplicación del pensamiento crítico, la planificación de personal y la evaluación de presupuesto. El curso consta de 45 horas de práctica administrativa.